Tony Cruz, Villa se enfrenta al Atlético de Madrid B. ¿Qué nos puede decir de ese equipo? Bueno, ya lo vimos en la primera vuelta. Es un filial muy ordenado, muy equilibrado, muy físico. Que además juega abasteciendo muchísimo a sus hombres más adelantados. Tiene buenas bandas. Pero bueno, ya lo hicimos en la primera vuelta. Que lograron ellos empatarnos al final, prácticamente en el tiempo de descuento. Yo creo que nosotros tenemos capacidad para contrarrestar su fútbol, su juego e intentar hacerle daño. No va a ser fácil, pero sí creo que tal como está ahora mismo la competición, cualquier cosa puede pasar. Y nosotros queremos que pase el traernos tres puntos desde allí.